Ayer, y yo lo hice público en Twitter, recibí unas planillas de la... Las planillas son, a todas luces oficiales, son planillas del Ministerio de Gestión Pública de la Secretaría de Comunicación Social. ¿Cómo me llegan? Me llegan a través de, me consta, una persona que trabaja en Casa Gris. El contenido es explosivo, las planillas, porque en realidad lo que detalla la planilla es el gasto publicitario de la Provincia de Santa Fe, en lo que va de este año, las planillas hablan de los meses de febrero, marzo, abril, mayo de 2023, y el gasto se divide en medios radiales, medios televisivos, páginas web, redes sociales, prensa gráfica y casiejera, y a su vez las planillas distinguen los medios nacionales de los provinciales. Los números asombran. La suma invertida por mes rosa los mil millones de pesos. Repito, la suma invertida, según esta planilla, por mes del gobierno provincial rosa los mil millones de pesos por mes. 925 en febrero, 946 en marzo, 962 millones en abril y 970 en mayo. La distribución de la pauta incluye medios locales, muchos medios nacionales, y un montón de medios de distintas ciudades argentinas, Pinamar, Bariloche, y hay un montón de medios desconocidos, con denominaciones raras. Los montos no discriminan el origen de la caja, no sabemos si está incluida o no la pauta de lotería acá, o si es solo de la provincia de Santa Fe, y no sabemos si incluye EPE y ASA. No sabemos. Yo por qué no las hago públicas y no hago públicos los números hoy, porque estoy haciendo lo que debemos hacer siempre y hacemos siempre, que es chequear la información, buscar los datos. Obviamente que me encargué ayer de reclamar, como corresponde, la emisión de esas planillas a casa de gobierno. Desde la Secretaría de Comunicación me respondieron amablemente que no, que no las tienen disponibles y que no me las van a mandar. Tampoco están publicados, como corresponde por ley, pero no solo no están publicadas estas planillas, no están publicadas las planillas 2022. O sea que todo el año pasado, que debería estar colgada, hasta el 21 está, pero 2022 no está, y 2023, obvio que tampoco está. Es más, desde ayer, me apunta la fuente que me trajo la información, dieron orden de no remitir la información a nadie. ¿Por qué? Porque llamaron un montón de medios, a partir de un tuit mío, reclamando esa información. Porque obviamente que hay otros medios que se sienten discriminados. Los números de las planillas, yo repito, asombran. Si esto es cierto, en dos años el gobierno de Omar multiplicó por 10, por 10 el gasto en publicidad, por 10. Dos multimedios, uno de Rosario, que tiene al gran diario El Decano, más Rosario 3, más Canal 3, recibe un montón de guita. Y el otro es un multimedio de Santa Fe, aire de Santa Fe, un montón de guita. Inexplicablemente un montón de guita. Cuando digo un montón de guita, un montón de guita. Según las planillas, me voy a rectificar en el caso de que las planillas oficiales digan lo contrario, según las planillas, que yo no puedo cotejar, habla de casi 600 millones entre los dos. Yo les quiero recordar a todos que hace 15 días hablamos con un docente venado tuerto que tiene una escuela parada porque faltan 200 millones de pesos. Les quiero recordar que en esta provincia no se entrega insulina por falta de recursos. Que no están pagando horas extras a los policías para poder hacer un corredor seguro a los docentes en Rosario. Que se están siendo los pediatras por falta de sueldo, que se están siendo los oftalmólogos por falta de sueldo. Y este tipo está gastando 900 palos por mes en publicidad con su logo Omar. Yo hoy voy a presentar, ya lo están haciendo, un profesional en mi nombre, un pronto despacho para que me entreguen, porque es obligación de ellos, las planillas oficiales y hacerlo público esto, porque es información pública. Pero digo, en una provincia donde matan a una persona por día, donde no han puesto todavía un FAQI inhibidor en las cárceles, que estén despilfarrando 900 millones de pesos por mes en publicidad, a mí me parece que es uno de los hechos más graves que recuerdo desde el punto de vista institucional, porque es destinar dinero a beneficios personales mientras hay gente que se muere. De esto vamos a hablar seguramente en detalle cuando nos lleguen las planillas oficiales y corroboremos que son las mismas que nos llegaron ayer. Yo estoy convencido de que son las mismas, porque trabajé ahí, porque conozco eso y porque se corresponden a lo que están publicadas en las listas anteriores. Ahora, le corresponde al gobierno, le corresponde al gobierno hacer públicas las planillas, no a mí, es una obligación del gobierno hacerlas públicas y es una obligación de la oposición exigir que las hagan públicas. Y de verdad estaríamos ante un escándalo primero público por el destino de ellos y después que algunos privados reciban decenas y decenas y decenas de millones para construir edificios, estamos pagándolo de lo público, ya lo sabremos.